¿Qué es el programa de la economía? Lo que habíamos preparado era si veíamos algún expreso y le podíamos preguntar, pues la primera pregunta es, vais a pedir perdón, porque vosotros contáis una historia que no es la historia. Vosotros, desde ETA, queréis dar comunicados y contarnos algo que es vuestra historia, pero que no es la verdad. Habláis de 1.500 años de condenas entre todos los 63, pero lo que había realmente sobre esa mesa eran 309 muertos. Entonces, realmente el programa va a buscar la verdad y va a preguntar y a denunciar a los malos y allí nos encontramos con ellos y esa es la premeditación que había, simplemente ir a preguntar. Ese momento, en primera persona, antes de preguntar con muchos nervios, porque claro, fíjate que estás ante una banda terrorista que no se ha disuelto, que no ha pedido perdón, que no ha entregado las armas y que no condena sus propios actos. Una banda terrorista que la semana pasada hacía un reconocimiento del daño un tanto extraño, porque ese reconocimiento objetivo a mí me lo dice un juez. Un juez me dice, usted la ha dejado sin piernas, usted va a cumplir años de cárcel porque ha matado a gente. Ese es un reconocimiento que no me lo tiene que hacer un asesino, me lo hace un juez. Pero el reconocimiento subjetivo de pedir perdón, de entregar las armas, estos actos que tienen que hacer ellos no los hacen. Entonces, nosotros fuimos ahí con la esperanza de encontrarnos con ese reconocimiento y no nos encontramos con ello. Entonces, al final de la rueda de prensa, que ya habían avisado que no iban a admitir preguntas, pues me acerqué con la pregunta que tenía mucha gente. Porque, de hecho, los aplausos y toda esta repercusión mediática es porque todos, en el fondo, queremos que la historia hay que contarla como toca, de forma objetiva. Eso que no habéis visto, eso que se os escapa, os invito a que lo veáis en Daños Colaterales, que es un programa en el que buscamos la noticia, vamos a verla y vamos siempre a recoger todas las opiniones. Entonces, en ese programa coincide también con la visita que hicimos al País Vasco con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, fuimos y les acompañamos. Y ahí respiramos como a los que han matado, la gente les insulta. Ahí respiramos como en el País Vasco el entorno etarra es capaz de decir a estos habría que ametrallarlos a todos. Esto lo tenemos grabado en el programa. Entonces, como en el programa, en Daños Colaterales, nos gusta oír todas las opiniones sobre esta realidad en el País Vasco, resulta que los expresos de ETA querían hacer un comunicado. Pues bueno, fuimos ahí a escucharles y escuchamos la rueda de prensa entera, pero luego lo que vimos era lo que no esperábamos. Era su realidad, una realidad absolutamente surrealista y por eso todo el mundo ha retuiteado y se ha hecho eco y estoy aquí con vosotros en ver tele. Lo vais a ver en Daños Colaterales. Hay un momento previo, hay un momento que ya han recogido desde Antena 3 y a partir de ahí se dispara todo. Y hay un momento posterior en la calle que es muy emocionante. ¡Gracias! 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 Gracias.